TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. El Ceremi de Obras Públicas, Moisés Salavia, junto al alcalde de Mayubá, Arturo Campos, se trasladaron a los sectores de Cuenca y Miravalle para inspeccionar en terreno los avances de las nuevas obras de pavimentación que se realizan en la Ruta H721 y que permitirán, además de entregar mejor conectividad, seguridad y calidad de vida a sus vecinos, en la sala de manera expedita dicha vía con la Ruta 5. Esto es parte de un proyecto integral de mejoramiento de caminos básicos intermedio Ruta H721 y 111 Pelequemayúa, Polonia-San Fernando. En este contexto, el Ceremi de Moisés Salavia destacó. Nosotros, como Ministerio de Obras Públicas Regional, estamos construyendo muchos caminos rurales y este es un camino rural pero que tiene una característica distinta, es un camino que genera conectividad. Conectividad en un sector que se llama Cuenca, en Mayoba, hacia un sector Miravalle y con salida a la Ruta 5. Esto es de una importancia enorme porque va a permitir desarrollar todo este sector que hoy día para poder salir de acá toda la población del sector Cuenca, tiene que pasar por el pueblo con todas las complicaciones que tiene. Entonces, esto va a ser una ruta directa que va a permitir a su vez un gran desarrollo en el área turística. Esta zona de Mayoba hacia la cordillera tiene un valor turístico enorme que hoy día se ve complicado por el hecho de que no tiene accesos adecuados. Así que esta es una ruta de una importancia enorme que viene a resolver ese tema y además generar una conectividad que hoy día no existe. Es una inversión importante, es una inversión importante, este es un proyecto que incorpora otro camino que es del sector Miravalle hacia el sector Polonia en San Fernando, que es un camino prácticamente alternativo paralelo a la Ruta 5 con una inversión tremendamente alta y en este sector específico que corresponde a Mayoba, hay inversión del orden de 600 millones de pesos. Así que no, muy contento de estar inspeccionando esta obra que tiene un avance sustantivo. Aquí estamos sobre unos sectores de puentes que habían que eran de calidad pero muy inferior y hoy día tenemos unas obras de ingeniería de primer nivel. Para mí, no es cierto, es un agrado el poder estar en este lugar tan hermoso, no es cierto, el sector sur poniente de la comuna de Mayoa, que es linda con San Fernando. Es un lugar muy lindo, muy visitado de turismo, digamos, pero este proyecto mismo viene a dar una gran solución a los vecinos que vivían con la tierra del verano, no es cierto, y con el barro del invierno, especialmente los vecinos de la parte alta de Cuenca. Este camino enfrenta, no es cierto, además también sectores más altos como la Moralina y que sin duda va a prestarle un gran servicio para que no se recargue todo el tránsito vehicular por el camino aledaño que sería el de Pelequén-Los Maquis. Entonces esto viene a descongestionar ese camino que ya está saturado, esa es la realidad. Así que es una gran obra para nuestra querida comuna y que recibimos con mucho agrado, por supuesto, junto a todos los vecinos que se ven favorecidos. Sin duda también, no es cierto, que este camino, en la información que yo tengo por parte de la Ceremia de Obras Públicas, es de que también presta servicio, y eso me consta, cuando hay algún accidente, alguna situación imprevista en la carretera, los vehículos son desviados por este camino y lo hacían en condiciones muy, muy malas como eran hoyo, barro, etc. Y ahora tendrán una mejor opción para hacer el desvío, digamos. Los trabajos de la ruta H721 demandan una inversión sectorial de 1.034 millones de pesos y su longitud es de 5 kilómetros de extensión, siendo un camino básico intermedio de un estándar más elevado, con mayor ancho de calzada, y cuenta con diversas obras de saneamiento, tachas reflectantes, señalética de seguridad y demarcación, entre otras. Cabe destacar que estas dos nuevas obras de pavimentación, con una longitud total de 11 kilómetros, son ejecutadas por la empresa TAFCA y tienen un avance del 70% en su ejecución, y según un cronograma de trabajo, serán entregadas para su uso público durante el segundo semestre del presente año. TVO Informa es una presentación de Ópticas Bono. Claramente Mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro, Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!